¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Hace el año que es fin! ¿Corto? ¡Feliz cumpleaños! ¡Soy la Marcela! ¿Que? ¿Tres cumpleaños o no? ¡Que nos cumplas feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Es la nueva tradición! ¡Es la nueva tradición! ¡A ver! ¡Salía su mamá! ¡Le gustas aplausos! ¡Fuerza! 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 Ah, les gusta todo, ¿no? La torta mejor jala, la torta jala para atrás ¿Qué pasa? Sople igualita que su mamá ¡Márcia! 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 ¡Bravo! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡Bien, chicos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Ya! ¡Maldivita, ¡Maldivita! ¡Maldivita, ¡Maldivita! ¡Morrisita, morrisita, morrisita!